Continuamos con Testigo Directo. Algunas comunas de la ciudad de Medellín, como la 6 y la 13, han sido estigmatizadas por considerarlas cunas del chicariato y la delincuencia organizada. Pero desde hace un tiempo, varios jóvenes han tratado de cambiar esa imagen a través de la música desde las terrazas de sus casas. Suena extraño, pero así es. Bandas como La Tribu Macú y Son Batá han logrado salvar sus vidas. Nuestra periodista Erika Gabriel entró a esas comunas. Y esto fue lo que encontró. 16 y 17 de octubre, año 2002. Operación Orión, Comuna 13, Medellín, Antioquia. Una operación conjunta entre el ejército, policía, CTI, paramilitares, más de mil hombres, helicópteros, carros, tanques blindados, para recuperar el control militar de la Comuna a la Fuerza. Yo recuerdo, por ejemplo, que lo que yo hacía era, bueno, debajo de la cama de mi casa, en el último cuarto de la casa, escuchando dos días de combate seguido. Y cuando sale uno al otro día y se da cuenta que han matado casi todos los que conocías, todos los que creciste, con los que fuiste a estudiar, fue un fin maluco ese momento. El Estado no tenía presencia política, económica, militar de ningún tipo en esta comuna. Y cuando el Estado no está en una comuna como esta, surgen desde la comuna otros tipos de entes que ejercen ese poder militar, político, económico, y en este caso fueron las milicias de las guerrillas y un grupo de milicias que nació acá, comandos armados del pueblo. Uno estaba aquí desde Chamaquitos y uno veía cómo mataban a alguien ahí, cómo lo bajaban por toda esa escala, cómo cogían a alguien, vamos a matarlo. Todo el tiempo tuve a la gente por aquí, con fusil, vestidos de bota. Utilizando un fuerte discurso político, la guerra entre combos reclutaba a jóvenes. Y sin más opciones, enfilarse era lo correcto. Me acuerdo que una vez llegaron a mi colegio, estaba como en décimo en ese entonces. Nos sacaron a todos hacia afuera y nos decían, tenemos que cambiar esta realidad en la que vivimos. Y esta realidad en la que vivimos de pobreza, de marginalidad, de violencia, y de exclusión del resto de la ciudad hacia nosotros, la cambiamos a través de la Fuerza Armada, a través de la guerra, a través de la revolución. Casi todos los chicos que crecieron con nosotros, hoy están muertos todos. Niños con 14, 15 y 16 años, viendo morir frente a sus ojos a todos sus amigos, familiares y vecinos. Porque nosotros no éramos un número más de esos muertos que había en Porto Quien, en la comuna, gracias a esa operación militar. Y la respuesta fue muy sencilla y fue clara, nos dio porque teníamos un sueño y optamos por una opción distinta. Y la comuna siempre ha vivido una historia de guerra, de guerra, de guerra. Por acá antes no se soñaba con nada, hasta que nace Zon Batá, de tres chicos, de John Jaime, John Freddy y mi persona. Parce, como una triste territorio de artista, si el hip hop hizo eso con nosotros, parce también lo puede hacer con muchos chicos más. Testigo directo llegó hasta aquí, hasta la comuna 3 de Medellín, Antioquia, precisamente para conocer a un grupo llamado Zon Batá, quienes definitivamente han cambiado vidas. ¿Por dónde estamos pasando? ¿Qué es? No son conquistadores, parte alta, realmente es como el límite entre el corazón y los conquistadores. Y es muy estratégico, digamos, militarmente era muy estratégico porque por el corazón, era uno de los accesos que tiene la comuna desde la parte alta. Durante varias horas John Jaime nos mostró su comuna, esa de la que tanto hablan en los medios y dicen que el que entra allí sale muerto. Pues caminamos un buen rato y nunca nos sucedió nada. Estábamos pisando territorio artístico, consolidado por aquellos que se cansaron de los tiroteos y ahora enseñan el flow del Pacífico Antioqueño. Era toda una utopía, como dice John Jaime, ver todo el trabajo que han conseguido en estos años y más aún, ver a este grupo de músicos subiendo y bajando instrumentos por esas calles estrechas para ponerlos sobre una plancha y empezar con la fiesta. Los músicos de plancha o educadores del barrio, quienes fueron consiguiendo poco a poco con la ayuda de ONGs, embajadas y alcaldías, cada instrumento. Y aunque Zambataza conformada por más de 80 personas, hoy solo nos pudieron acompañar 7 y a pesar de la lluvia siguen ensayando en la Comuna 13, aquí en Medellín, Antioquia. Ellos hacen su música sobre terrazas o planchones, como ellos lo llaman. La lluvia empezó a caer más fuerte y los músicos tuvieron que entrarse, pero las niñas, a pesar del frío, se sentaron sobre el cemento y con su inocencia me dejaron ver que todos llevaron un pedacito de Zambatá adentro. Porque me gusta mucho la música. A mí me gusta Zambatá por su talento, por su forma de ser, saber cómo tratar a la gente. Ha ayudado mucho a la comuna, crece. Zambiar es muy bueno, tocar flauta y estudiar. Pero si fuera más gamisita, si las ya Zambatá no. Ese deseo de hacer música, de construir un futuro a través de una melodía, de mostrarle a los demás que soñar vale la pena y que no importa el estrato ni el color de piel, si las cosas se hacen con el corazón, todo sale mejor. Zambatá Desde la 13 Sí, desde la 13. Así como lo dice esta hermosa pequeñita, se maquinan sueños todos los días y hacen conocer su afrocolombianidad en cada esquina. Zambatá es un espacio de oportunidades y quizás ese es un espacio para los afros. No es meritano que los mestres también puedan estar. Y es que el nombre del barrio, Nuevos Conquistadores, no les quedó grande. Desde lo afro, este grupo de gente busca conquistar mentes y decirle no a la guerra ni a los delincuentes. Música, peinados y costumbres que llevan en las venas. Lo cantamos a nuestros muertos. Nos mataron un compañero, hicimos un ritual aquí. El último día, no parecido a donde se celebra particularmente, pero sí le organizamos todo. Le hicimos la cumbita, le organizamos con la foto, le hicimos la novena. Zambatá desde hace algunos años viene cogiendo fuerza por su mensaje y por su lema. Vale la pena ser afro en la Comuna 13 y vale la pena ser parte de la Corporación Afro-Colombiana Zambatá. Improvisando aquí. Sin ninguna limitación. Improvisando por allá. ¡Sí! Uno lanza por aquí. ¡Sí! Esas fueron las palabras que en mi mente se quedaron. Demasiado lindo. ¿Sí? Yo quiero que vengan otro día para ustedes. Sí, te gusta. Gracias. La noche fue llegando, pero no me podía ir de Medellín sin conocer a los integrantes de la tribu Macon. Otro grupo de jóvenes de la Comuna 6, quienes con su música también dejan un mensaje de lucha. Antes el arte nos ha sacado de problemas, porque aquí en Medellín si tú pasas a un barrio donde nadie te conoce, ya es por decir carne de cañón como decimos acá. Entonces a nosotros, donde llegamos, nosotros siempre llegamos es con el arte. Ese es el escudo de nosotros. ¿Por qué no? ¿Para qué nos vamos a poner a coger armas y seguir el hacer lo mismo que hacen todos? No, vamos a hacer algo diferente. ¿Qué mejor que la música y el arte? Aquí en Medellín en donde sea la música es la chispa de la vida. Cuando las armas dejen de ser un negocio, vamos a entender que el arte es la salida de todos. Por eso nos gusta ensayar en un parque, para que el arte sea visto como una manera y una opción real de vida que puede alejar a los jóvenes de la violencia. Es quitarle personas a la guerra y enfilarlas en el arte. Y con música Medellín día a día cambia su historia. Son Batá y la tribu Macú son un ejemplo de ello. No importa el tipo de música o la comuna de donde venga, esta ciudad respira arte y no guerra, como la mayoría lo muestra. Bueno, lo único que le piden estos músicos a los grupos armados es que les respeten sus vidas. Bueno, si usted quiere ver estos y otros reportajes, hágalo aquí. www.testigodirecto.com Ya regresamos. Vea más reportajes y crónicas en www.testigodirecto.com 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 Gracias por ver el video.